Sirion y Beninzer. ¡Ete! 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 ¡Pero bueno! ¡Es verdad que ¡Ete! 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 Bueno, tan rápido que vosotros ni siquiera lo habéis visto, pero me entendéis. Por lo visto, el arquitecto del acueducto tiene problemas. Al menos, el arquitecto va a ser su obra maestra para decirlo de algún modo. Se empezó a construir armas para matar. L ¡Suscríbete al canal! Y vamos a continuar. Hasta que no llegue a la zona indicada, que es ahora, no voy a activar al pajarete. Por lo visto es por allí, así que bueno, vamos a seguir. Los mañanas de las montañas se lo robaron. Vale, pues nada, vamos a por ellos. Se lo entregamos en un momento. Acabamos todo esto. Y ya vamos a reunirnos con Aya. Obviamente esta misión tendría que haberla acabado en el episodio anterior, pero bueno. Empezamos bajo y acabamos alto. Hey, ¿qué? ¿Pero por qué coño? ¿Pero por qué coño me avisan? 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 No, no, no. Está bien esa, ¿eh? Vamos a continuar nuestra aventura. Un poco acidentada. Vamos a ver si terminamos pronto. A ver si nos reunimos con ella, nos explica qué habrá hecho a ella, supongo. Nos vuelve a tocar a reunirnos, obviamente... Ah, no. Se ha vuelto a la... Vaya. Pero claro, el oráculo falleció. ¿Quién va a ser la oráculo? La chica que nos ha estado ayudando cuando pasó lo de Flavio. Ah, no. 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 ¡No sabe! ¡No sé, pero que no sabe de qué es! ...en estas misiones en las que hay que ir recorriendo lugares remotos... ...para hallar a todo el mundo, ¿no? ¡A luego, Sprax, es algo así! No tiene ella porque es seguro que tiene un problema, o sea, no... ...que es... ...que es algo así. Estoy muy feliz de que estés segura, madre. ¡Desinvante! ¡Flexon! ¡Flexon! ¡Pero bueno! Vemos como todo lo solucionable... ...porque tristemente lo que pasó, por ejemplo, con la cría del cocodrilo... ...bueno, lo que le hizo el cocodrilo a la cría... ...no podemos arreglarlo, obviamente... ...pero bueno, dentro de lo que cabe lo conseguimos arreglar bastante bien, yo creo, ¿no? No, no se puede hacer el cocodrilo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Agustos! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es un canal! ¡Eso! ¡Me salvaste antes! Pensé que eres un sueño. ¡Eso! ¡Eso eres amigo de Proxelas! Estás haciendo un hábito de entrar en problemas. ¡Ah, sí! El plan revela lo que está en la silla. Voy a tomar más cuidado en el futuro. Gracias, Protector. Porque... Conocemos la atalaya. Decir que en estos episodios finales más que nunca... Decir que el juego en sí me ha gustado muchísimo. Me entristece ver que le hayan dado notas tan bajas. ¡Eso es! 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 ¡Es! ¡Eso es! 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 ¡Para que bien! ¡Eso es! ¡Incorrecta! ¡Un arco y un arco de cazador! ¿Entonces vuelves a Balagrey conmigo? Si es donde quieras construir nuestro hogar Puedes hacer mucho de bien allí Ya tienes, querido Hurt Bueno, ya hemos completado todo esto Nos quedaría esa misión secundaria que ya dije que íbamos a hacer Cuando pasáramos Porque supongo que, repito Esta ubicación es relativamente importante Este pueblo de Rara Así que es imposible Que si ninguna misión principal nos ha llevado hasta ese pueblo Aún no nos lo vaya a llevar O sea, quiero decir Es imposible que en esa ubicación no haya una misión principal O al menos Información sobre una misión principal Yo al menos es lo que considero No obstante, vamos a Alejandría Vamos a Alejandría y vamos a reunirnos con Aya A ver qué nos puede contar Bueno, a ver si le ha salido todo bien, claro Lo suyo es que como es una inútil Ya lo hemos podido comprobar Pues no sé Lo suyo hubiera sido de todas maneras Que Aya y Bayek hubieran estado juntos como en Syndicate O eso O que tanto Bayek como Aya Mejoraran si uno de los dos mejorase Es decir, si de repente a ella a lo mejor consigue algo único Que Bayek lo pudiera tener en esas veces que nos unimos ¡Oh! 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 F CNES giving Tanto No lo he visto, pero ya está. Plutus? Plutus? What? And Caesar. The order is no longer an Egyptian problem only. Does Cleopatra still rule? There is no ruler in Egypt. Plunged into the will of various tyrants. Our queen has abandoned us for Rome. Nothing has changed here. Memphis is overrun by the order. Aya, we need you. What? 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 No sé, sabemos que históricamente Bruto mata a César. Creo. No sé si a este César, pero si a un César. Además, allá hasta donde yo sé, es la que tiene que asesinar a Aklopatra, según el lore de Assassin's Creed. Entonces, no sé. No sé, ya os lo digo, es lo que me parece a mí extraño. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Cuando nos asesinar, nos asesinarán solo los que merecen. Los pobres siglos que intentan controlarnos. Pero no sé quiénes saben quiénes somos. Calculados, los pobres de la kill. Estoy bien con esto. Calculados. Calculados. No soy un padre más. No soy un marido. No soy un marido. No soy un cizedro. Sí. Yes. We are the Hidden Ones. We sharpen our blades and pull what hope is left from this foul earth. Good, Bayek of Siwa. What are you of now? A new creed. Ours is finished. Curiosa la tontería. Muy curiosa la tontería. Decir que de todas maneras, esto no, yo no lo entiendo. Os ama. Tenéis un hijo. Perdéis al hijo. Ya no os amáis. Procede, Bayek, voy a sacar la atención al hecho de que os queráis. Pero, si os cambie del sofá, dime por qué os améis. Okay, te he인io training y he contado con papá para que se re classeshearted, no te cubrí esos enfermos eficientes. Ah, por cierto, ahora nos toca la, entre muchísimas comillas, protagonista. Joder, William Miles ha cambiado mucho eh, casi que ha rejuvenecido. Ellos jugaron a ti, ¿no? Sofía Rican te hizo tantas promiscas. ¡Claro! No estamos hablando de ella. Claro. Muchos otros temas para cubrir en nuestra carrera a Alexandria. No me imagino que voy a cualquier lugar con ti. Bueno, vamos a ver tus opciones. Puedes venir conmigo, o puedes estar aquí y hacer la danza de la muerte, de nuevo y de nuevo, hasta que te haga un error. ¡Claro! 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 Hacemos esto. Eso no significa que estoy de tu lado. ¡Claro! 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 Eres aquí se preocupa! ¡Ya... No he derr reconciliado es fácil. Pero tú eres el hecho de las que... ¡Y ahora seré libre! ¡Claro! Así comienza un nuevo día. ¡A la velocidad, hermanos! ¡A la velocidad, hermanos! ¡A la velocidad! ¡Vamos! ¡A la velocidad! ¡A la velocidad, la velocidad! ¡Más velocidad, más velocidad! ¡Cre, comlembre! ¡A la velocidad, hermanos! ¡A la velocidad, Carolús! ¡Cuanta смотрosa! Es el mundo que vivimos en. ¡FORWARD MEN! ¡LITER THE SEA WITH THEIR SHUTTERED HULLS! DRAIKORS! A-LA-LA-LA-LA-LA! INCOMING! FORCE SPEED SETTLE! TAKING AIM! GOING TO HAVE IT! INCOMING! READY! FIRE! AH! THE SONGS THEY WILL SING ABOUT US WHEN THIS DAY IS OUT! IF THAT HAPPENS, FOXIDAS, I WILL WEAR SEAWEED LIKE A SIREN AND SING THEM MYSELF! I WILL HOLD YOU TO THAT! BELIEVE ME, YOU WOULD BE SORRY! NOW LET'S END THIS! HA HA HA! ANOTHER DOWN! THERE IS ONLY ONE MORE LEFT FOR THE ABYESS! FIRE! FIRE! DAMN IT! BRACE! 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 MOST SPEED! BRACE! UP TEMPRO! READY! FIRE! FIRE! THEY SAID FIRE SHIPS ON US! GOD! FIRE! HA! WE NEVER HAVE NO LAS. THERE IS AN veo levelling. HOW MUCH! Todavía no lejos! WE SHIRT! WE NEVER DO USE. DONDE. IT. FIRE! ¡Ah, shit! ¡Halt steady! ¡Fireships right! ¡No! ¡More fireships close! ¡By the gods! ¡They're everywhere! ¡FIRE! Go to heaven! Go to heaven! Brakes! ¡Speed up! Go to heaven! Brakes! ¡Lip the back of the bed! ¡Off the pace, brothers! ¡Lip the back of the bed! ¡No to heaven! ¡Fire! ¡Incoming! Brakes! ¡Gotham! ¡Incoming! Brakes! ¡Ah! Todavía ha quedado uno de los dos aliados. Ni lo sabía. ¡Incoming! De hecho, por lo visto solo puedes utilizar eso si hay aliados cerca. ¡Achemi! ¡Gotham! ¡Fire! ¡Incoming! ¡Papá el pace! ¡Lip the back of the bed! ¡No to heaven! ¡Vamos! ¡They got us! ¡FIRE! ¡FOR SPEED! ¡Don't do heaven! ¡Boseiden, help us! ¡It's an armada! ¡Do we have the firepower to deal with this? ¡Need more speed! ¡I can't see how! ¡With our fleet dispersed and our allies gone! ¡We're undone! ¡Man up your own, sodlick! ¡Save your bloody ship! ¡FOR SPEED, settle! ¡Another fleet there! ¡Blast! ¡Jove's pissing on our heads from the peak of Olympus! ¡No, no! ¡It's Brotus and Cassius! ¡Look! ¡And our catapult with them! ¡Potetius! ¡PRAICE! ¡May! ¡Don't fear this beast! ¡She's a great and girthy whale! ¡But will dance around her bulk like minos in a pond! ¡You weren't a poet in your youth, were you, Foxidas! ¡Oh, ho, ho! ¡I should have been, I think! ¡A philosopher, too! ¡Ah, what we should have been! ¡A million things that I think! ¡You must write your memoirs one day! ¡I may just do! ¡And if you'll promise to sneak one copy into the library, a legend would live on! ¡Surely this chapter would be the most widely read of all! ¡Const危at! ¡Const危at! ¡Protetal them! ¡Bass them hell! ¡Dem it! ¡He'll hell at the fence! ¡Incoming! ¡Protetal them! ¡Protetal! ¡Bass them! ¡Oh, man! ¡Fuego! 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 ¡Retar fuego! ¡Fuego! ¡Ladder Raid! ¡Ladder Raid! ¡Ladder Raid! ¡Ladder Raid! ¡Ladder Raid! ¡Fuego! ¿A qué portas nos llevas? Hay una ciudad llamada Antheim que me gustaría probar. Muchos mercantes viajan en y fuera de allí. Deberían ser seguros para ti. De ahí, es un viaje de mitad de día a Roma. De ahí a decir que te van a dejar pasar como si nada. Porque es de mercaderes. Y si que mercancía llevas. ¡Fuego! 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 Nos va a tocar sufrir un huevo Seguramente perdamos de hecho varias veces ¿Por qué? Porque la tía es una mierda No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Pero qué cojones hacemos? O sea, ¿qué me estás contando? Si no tengo más flechas ¿Por qué no me dejan atacar? Me pregunto Pues que no puedes, es que no puedes atacarle de cerca No puedes, es imposible atacarle de cerca No tengo flechas para seguir el combo Así que lo único que me queda es esperar y rezar para tenerlo de la mayúscula X Literalmente, como veis se está subiendo de hecho O sea, es que yo lo flipo No podemos hacer más que esto Porque como no nos dan más flechas Tampoco podemos Obligarle a atacar O que no suba más rápido Como veis no se está subiendo No, pero por... No, pero por... No, pero por... Y otra vez Y a esperar Y a esperar Y a esperar Porque no podemos hacer otra cosa No puedes atacarle de cerca Te va a dar siempre con eso Utiliza el combo de Kratos Cuadrado, cuadrado, triángulo Y te quedas hecho misto Os juro Que no puedo hacer otra cosa No se estoy bromeando Ni nada Básicamente he tenido la potra del siglo En plan Damn you, Lupa My son's heart For your life Was revenge Everything you hoped You and the Medjay Shall drench the sheets With your sweat tonight This stuff With the order I served them And your beloved Egypt And I'll be rewarded In the afterlife An eternity Of drinking And whoring With my brothers The only thing That waits for you Is oblivion For your name Your order And the rotten corpses Of your Gabignoni Apeb devour Your fitted heart To the end This must be Mercuria With the rest of the Senate This place is crawling with soldiers Entonces Only and Drug Istrl I Coz To his Who He He She Was Is Something He He Was ¡Sister! ¡Con fute! Curioso. Eso es simplemente para ir al otro lado, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Héus! ¡Jurias Deniath! Pues nada, tengo que esperar un poco, a ver si el otro capullo se mueve o algo. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Para todos sus ciudadanos, no solo los pobres privilégados. También, mi hija. ¡El tyrante está muerto! ¡Estás libre ahora! No deberíamos tener una conversación final, ¿no? ¿O sí? Ah, pues sí. Qué raro. ¿No? Do I know you... You, who strikes from the shadows. The same fate will come to all their spots In the end It is impossible Not to become What others believe you are And I Was a god There is a new creed now Rome Is eternal She will never fall to you or your kind Freedom Freedom is not given Caesar It is taken We have not done the mission Caesar I will never fall to you Hmm Curious phrase Very useful For you know who Do you know what you've done Caesarion would have sat on the throne of Rome Listen to the cries in the streets They call you a dead tyrant's whore I am still your queen You are a queen of liars and snakes I fought for you for five years Our people worshipped you Apollodorus died for you for Egypt For Egypt? I am Egypt Then be the ruler our people deserve Or nothing will save you from my blade across your throat You are the last of the pharaohs You are the last of the pharaohs You are the last of the pharaohs Or... ... ... ... Expecting to land ... ... Y no la hemos hecho principalmente por... Bueno, pues porque no sé. He ido a Roma, la he visitado. Hemos matado a los otros dos. Ah, ya no se sabe si volverá o no. Ya se sabrá. Pero a mí lo que me ha hecho mucha gracia ha sido lo de... Ten cuidado. Y de decir, yo la habría matado. Para empezar. Pero dentro que no la has matado... Al menos le has dicho lo que tienes que hacer a partir de ahora si no quieres joderse. Han pasado cinco años, por cierto. Cesar ha sido asesinado. Septimius también está muerto. He creado un barrio en el medio de Roma. Pero... No uno sabe nuestra existencia. Como una luna... Somos... Los escondidos. Yo creo en ti. Saben o entienden el hecho de que empezó por una gilipollez, ¿verdad? ¿Quién es ese tipo de blanco? Un... ¿Nadie? En la escena nos quedará. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero este creed... ...vou. Este creed es el único inmortal de la vida. En el mundo. ¡Va a casa! ¡Va a casa! ¡Va a casa! I am no longer who I was. I have renounced all love I once had. I have renounced Aya. I have killed Aya. I am now the Hidden One, known as Amunet. ¡Suscríbete al canal! Todas las victorias multiplican. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esta tabla de conocimiento al leerla obtienes mil puntos de experiencia, la tabla de conocimiento se puede comprar en sus vidas ocasiones para progresar aún más. Multiplicador de cenizas, Nate, muy espejos, o se te venden objetos amarillos, no? He dado a vender o he dado a comprar? Puedes venderlo, puedes vender un objeto de misión. Independientemente de todo lo que no me ha gustado el hecho de este final de la campaña, porque realmente estos cuarenta y pico episodios que hemos estado jugando han demostrado el como Vajek y como Aya, que por algún motivo es la que parece ser más asesina que Vajek. Al final, solo al final, porque se carga realmente a César, incluso, bueno, después se lo cargan el resto, no? Pero se carga a César, se carga a Septimus, etc, 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 etc. Entonces parece ser incluso más importante para los asesinos italianos como Ezio Duttore muchos años después, muchos milenios iba a decir que no. Pero sí, un milenio más tarde, no? Decir que quedan muchas fases históricas que encontrar. Este es el inicio. Ocurre dos mil años antes de la actualidad. Es curioso que de todas maneras sabemos que de aquí a mil años va a haber asesinos y por algún motivo templarios en todos lados. Y a mi lo que me hace gracia es el hecho de que estos supuestamente son los primeros asesinos. Bien, vale. Y de donde analices salen los primeros templarios? Te lo siguen sin explicar. Te dicen muy bien esto. Pero lo otro, no? Pero bueno, espero que os haya gustado. Es posible que haga un análisis después de haber terminado todo esto. No se cuando veréis este episodio. Pero si es antes de que se acabe la navidad, feliz navidad y feliz año nuevo. Adiós. Y bueno, y si después igualmente, feliz navidad.